Hace algo más de 300 millones de años, los continentes pasaron de estar separados por mares a encontrarse unidos, formando un solo supercontinente, que se conoce como Pangea. El supercontinente Pangea experimentaba unas condiciones de extrema sequía en las regiones centrales. La lejanía de estas zonas respecto al mar impedía que llegasen vientos húmedos, por lo que no llovía nunca. Las pocas reservas de agua que quedaban en esta zona se evaporaban rápidamente, formando grandes desiertos salinos. Esta gran sequía tuvo enormes consecuencias sobre los seres vivos que vivían aquí. Los anfibios, siempre vinculados al agua, tuvieron que adaptarse a vivir lejos de ella. Fruto de esta adaptación surge una nueva clase de vertebrados, los reptiles. Voy a contarte las adaptaciones estructurales que desarrollaron los reptiles y que se mantienen en la actualidad. En general, las adaptaciones de estos animales buscan evitar gastar agua, de varias maneras. Los reptiles cuentan con una piel recubierta de escamas, a diferencia de la fina piel húmeda de los anfibios. Esta piel escamosa no sirve para la respiración cutánea, pero impide la pérdida de agua. 2. Pulmones. Dado que la piel no funciona para el intercambio de gases, los reptiles tienen que mejorar la respiración pulmonar. Estas mejoras les permiten expandir y contraer los sacos pulmonares, de manera que aumentan la superficie de intercambio de oxígeno con el medio. 3. Concentran la orina. Todos los vertebrados producimos como desecho una sustancia bastante tóxica, que es el amonio. Los peces y los anfibios, al tener mucha agua disponible, forman una orina muy abundante en agua, que diluye el amonio y su toxicidad. Los reptiles, al vivir en zonas secas, no pueden gastar tanta agua en su eliminación, por lo que convierten el amonio en ácido úrico, una sustancia menos tóxica y que requiere menos agua para su eliminación. Los peces y muchos anfibios realizan la fecundación fuera del cuerpo del animal. En los reptiles, el macho deposita el esperma dentro del cuerpo de la hembra, y es allí donde ocurre la fecundación. 5. Huevo con cáscara. Hasta este momento, los huevos de los peces y de los anfibios estaban envueltos en una gelatina blanda, rica en agua. Ese tipo de huevos, en un desierto, se deshidrataría, por lo que los reptiles cuentan con huevos con cáscara, que impiden la desecación del embrión. El desarrollo de estas adaptaciones llevó miles de años, desde los anfibios a los reptiles. Algunos animales transicionales son los anfibios reptiliomorfos, que tenían características de anfibio y de reptil. Todos los reptiles comparten algunas características. Tienen cuatro patas, todas de ellas con cinco dedos, a excepción de las serpientes, que no tienen patas. Se mueven por reptación. Son poiquilotermos. Tienen cola. Y tienen el cuerpo recubierto de escamas. Los seres humanos hemos realizado una clasificación artificial con los reptiles. Grupo 1. Los saurios. Comprende a los lagartos y las lagartijas. Son animales de cuerpo alargado, mandíbulas fuertes y con una cola de la que normalmente pueden desprenderse, para huir de los depredadores. Luego, la cola vuelve a regenerarse. Grupo 2. Quelonios. Comprende a las tortugas y los galápagos. Tienen el cuerpo protegido por un caparazón óseo, de gran dureza. Muchos animales de este grupo se han vuelto a adaptar a la vida en el agua, por lo que presentan patas transformadas en aletas. Los quelonios no tienen dientes. Aunque sí tienen un pico córneo hecho de queratina, que yo creo que es más peligroso aún que los dientes. Grupo 3. Los crocodilianos. Comprende a los cocodrilos y caimanes. Estos animales sí que tienen dientes bien desarrollados. Además, cuentan con una boca alargada, útil para su forma de caza. Están protegidos por una dura piel escamosa que recubre el cuerpo. Sus extremidades y cola son muy fuertes, lo que les ayuda a moverse por el agua con facilidad. Estos animales son terrestres, aunque pasan la mayor parte del tiempo en el agua. Grupo 4. Los ofidios. Comprende a las serpientes y las víboras. Se caracterizan por no presentar patas. Tienen un cuerpo alargado y flexible, lo que a veces llega a confundir a algunas personas que piensan que se trata de un animal invertebrado. Nada más lejos de la realidad. Las serpientes tienen columna vertebral, con unas costillas expandibles, que les permiten engullir presas enteras. La boca de las serpientes, igual que el resto de los reptiles, tiene dientes aptos para la caza, pero no aptos para la masticación. Por eso se tragan las presas enteras. Digerir la comida puede ser algo pesado, pero no para ellos, ya que tienen un jugo digestivo muy ácido y cargado de enzimas que desintegra hasta los huesos. Algunos ofidios tienen glándulas muy venenosas y otros cazan por mordisco o estrangulación. Te he contado lo básico sobre los reptiles. Tienes mucho más por descubrir, empezando por los dragones de Komodo, o el diablo espinoso, o incluso los antiguos dinosaurios. Es el momento de interesarte y aprovechar para aprender un poco más sobre estos animales tan curiosos. Ahora, te dejo con el cuestionario de la descripción.